Ese caca, ese caca, pero es de buena suerte, así que me va a salir Shiny, miren gente, me va a salir Shiny ahora Ahí sale, ahí sale, vamos, 3, 2, 1, go Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy tenemos el Ray Day de Typlosion de Hisui, así que vamos a hacer unas cuantas Rays del día de hoy Hasta que salga el Shiny, es un buen Poké dentro de todo para PP y para Rays, yo lo único que busco es el Shiny Así que vamos a darle Todo listo, ¿por qué no usa el botón de Ready, gente? Tienen que usar el botón de Ready ¿Para qué o qué? Y acá estamos con el primer Typlosion de Hisui, a ver si salga Shiny a la primera Acá no sé si se acuerdan, pero acá Camilín me sacó el Articuno Oscuro Shiny Ahí empieza muchachos, ahí empieza Esta facha, esta facha, esta facha, el Poké Poké está Me gusta, me gusta, que de hecho me armé al Tyranitar, que lo tenía con un solo ataque Lo tenía con roca afilada y antiaéreo Y no tenía Girovil, así que nada, le mandé el segundo ataque también como para hacer solamente este Poké Va a caer el toque porque es una de una Ray de 3 estrellas, así que no va a durar demasiado, que digamos Ya iba más de la mitad de la vida, ya se está por morir, hay un Grondon por ahí atrás No me va a terminar ni de matar al Tyranitar, me parece, así que recontra mega bien Ya se muere, ya se muere Estamos, 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 ahí está, pase listo, a la primera Ah, por cierto, tengo 17 pases, así que un Shiny me tiene que salir Y la desafío y... ¡Shiny! Ay, no, pensé que era Shiny, pero no, no, no era Shiny Es que creo que el Shiny es muy parecido De... Typlosion de Hisui Con el Typlosion Shiny de Hisui, ¿no? Ahí está, a la First One Mil polvitos, eh, re bien Mirá el 100, el 100, mirá, mirá el 100, mirá Dale, poco de juego, dale Ah, casi Bueno, ahí está el primero, vamos con el siguiente Bueno muchachos, todos ready para el segundo Nos quedamos al final del mismo lugar porque justo cambió la hora Quedaban 3 minutos para hacer el anterior Typlosion que vieron Y nos quedamos acá, hacemos el otro y después nos vamos para el otro que está un poco más para allá Ahí estamos, segundo Typlosion muerto Vamos a ver si a veces sale Shiny esta vez 1686, no tengo ni idea cuánto es el 100 ¿Sale Shiny? No, no salió Shiny Me tiró un mandotazo, le tiró un excelente Uno, dos, tres A Troden, el segundo Typlosion Vamos a ver qué tan malo es 1686, es bueno, es malo, no lo sé Este es un... Dale que vos podés ¿Qué decir? Bueno muchachos, estamos avanzando hacia el otro Typlosion que está por allá derechito Y acá tengo unas misiones para completar que de hecho, dicho sea de paso Por fin completé la investigación de los 300, no sé cuántos lanzamientos excelentes para Hirachi Así que puedo avanzar con esta misioncita que la tengo desde el año joven, del año pasado la tengo Han pasado 84 años Pero bueno, no importa Vamos a completar igual Tenemos que capturar mil Pokémon Y atrapar un Pokémon 7 días seguidos Bueno, vamos a necesitar tiempo Y después acá también tengo unas cuantas misiones también para reclamar Por ejemplo la de Mateo Que también ahí colgué porque no estuve saliendo mucho a jugar la verdad Estos últimos días, meses Jugué lo justo y necesario Se pudo notar un poco en el canal también, ¿no? Que no hubo mucho contenido Pero bueno, ahí seguimos con las misiones Y vamos al otro Typlosion Bien muchachos, Typlosion número 3 Vamos a curar el tirano porque está ahí champeando como un campeón Pero todavía no ha caído en batalla Así que bien por ahí Todo listo, botón de ready Vamos a mandarle mecha 8, 7 La mejor implementación que hicieron en el juego Ahí vamos gente Vamos con el tercer Typlosion a ver si sale Shiny Roca afilada le saca más, ¿no? Me parece Me parece que Roca afilada le saca más al Typlosion Vamos a intentarlo, a ver Aunque Giroville carga más rápido Pega menos Pero Roca afilada de un guachazo Es que saca casi lo mismo Me parece A ver Se saca casi lo mismo No hay tanta diferencia Es mejor Giroville que Roca afilada Tuvimos que encontrar acá un poquito de sombra Porque la verdad que el sol está bastante pegado Ahí murió A ver, vamos los dos ¿Vamos a ver si sale Shiny? A ver, a una A ver, a dos Y a las tres ¿Salió? ¿No toqué? ¿Salió? ¿No salió? No veo estrellitas ¿Vos viste estrellitas? Yo no veo estrellitas No No 1, 2 Tiramos viñita Tiramos, giramos Genial Debería de quedar Casi Y Vamos Tiplosión No la hagas difícil Igual te vas a quedar en la coquebola No la hagas complicada Maestro Bueno Me hiciste enojar Uy Se me estampó 1 ¿Qué le pasa a este explosion? ¿Qué sepete salió? El signo de pedido Ah, este es malísimo entonces Este es malísimo Che, este nos está quedando Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si le podemos hacer el excelente Bien chiquitito Y el círculo Para ver si sale el truquito del crítico Ahí capaz, eh A ver 1, 2 Más vale que te calmes No se quiere quedar 8 me queda Pero malísimos los tiros Estoy tirando Pero espantoso Pero por qué no le hago el excelente te bicho No puedo tirar el excelente ¿Qué onda? Ahí está Ahí quedo por lo menos A ver No, es muy malo Dale, ojo de juego Dale Dale, dale, dale Malísimo Casi el peor Bueno, vamos así Vamos al otro Bien, muchachos Vamos con el cuarto Diplosion Let's go Qué lindo bien Esté, tojete Sí, qué lindo bien Estás salvándote bien La verdad Que me está recontra Mega salvando A ver Vamos acá a curar al tirano Que todavía resiste a morirse Voy a cambiar acá el equipo Entró Camerín Entró Faco Así que Let's go Vamos que sale en esta gente Sale Shiny Y ya está No se va Yo voy a hacer hasta que salga Shiny Tengo 17 pases Como dije Hace un poco Hace bastante calor Bueno, ya estamos en verano Gente Me acuerdo La vez encima Que hicimos el Clayboard Hicimos Estamos haciendo El mismo recorrido Que hicimos el Clayboard Les dejo el video por ahí Y era que no sé Junio Julio Por ahí Camerín Y ha sido tremendo calorón Vení, ve Vamos Uy No, ve No Ya, se spoiló Se spoiló Bueno, vamos nosotros Yo lo muestro acá Sale No, no salió O sea, fue el malardo Muy malo 1652 Sí, 1650 Era espantoso Una cac A la una A las dos Y a las tres Quedó este más fácil Quedó Vamos al quinto Que está un poco más para allá Mira gente Ahí está Entró Facu Entró Gami Entre yo Estamos listos Para hacer el Typlosion Número 5 Ahí está Muerto el quinto A ver si sale Ahora sí Tiene que salir Es en esta Es esta Es esta Miren, miren Vamos juntos Ahí vamos ¿Salió? ¿No salió? ¿Sale alguno? Nah Salió en el no Nah Los dos Nos da igual Encima 1670 Los dos Te imaginas Que hubiera salido Shiny Los dos Encima 1670 Justo Había sido épico Pero no pasó Bueno, ahí está Por suerte Te quedó a la primera Con excelente Como tiene que ser Mil de polvitos Que por cierto Está el evento este Que debutó Cutiefly Shiny Y hay doble polvo Estelar Así que Joya Por eso nos daba Mil polvo Estelar Que después caí Cuando hicimos El cuarto Typlosion Ahí caí Ah, claro Por eso nos da mil Porque está el evento De Cutiefly Shiny Y por eso nos da El doble polvo Así que vamos a partir Para el otro Que está por allá Y de paso Vamos a dejar acá Un poque En el concurso De pasadita Bueno, vamos a dejar acá El Pokémon en el concurso Creo que es De Cutiefly No sé si tengo muchos Vamos a ver Cernias ¿Eh? ¿Cómo que concurso De Cernias? Bueno Vamos a poner mis Cernias Que yo tengo un XL Creo A ver Es gigante esto Mirá 251 kilos Pesa Rango 3 Bueno Está bien Que se yo No tenía ni idea Que había concurso De Cernias Bien Rango 3 Me sirve Bien chicuelos Vamos con el Sexto Type Lotion Curamos a nuestro Titano Y Let's go Entró Facu Vamos que entra a Kami Este va a caer Más rápido todavía Porque se sumó Uno más Bien gente Ahí cayó A ver Let's go Vamos A la 1 A la 2 Y a las 3 Es gozani No Pero que sal Loco Que sal Que está pasando Gente Ah este es malísimo Encima 1639 Espantoso Un poquitito más arriba Y seguramente Le entraba El excelente Pero bueno Quiero dar igual Jaja Guau Casi 10 10 10 11 10 10 Malísimo Bien gente El último Type Lotion Para Kami Para mi no Al menos que salga Shiny ahora Y este sería el último Esperemos que salga Shiny Así no gasto Paso Premium Pero la idea Es hacer más Si no sale Shiny Así que Vamos a mandarle igual Vamos Le hago Le hago Le hago Le hago Le hago Le hago Pese caca Pese caca Pese caca Pero es de buena suerte Pese a caca Así que me va a salir Shiny Miren gente Me va a salir Shiny ahora Van a ver Muy bien Muerto Ahí salí Ahí sale Ahí sale Vamos 3 2 1 Go Sí Salió La caca La caca Funcionó la caca Gente Sí Mirenlo Funcionó la caca Fusionó Va aguante La caca Dejo de pisarla Sí Sí Shiny Gente Salió No más Muy bien A ver 1681 Es bastante bueno Entró todo Mira Miren Bastante bueno Entró todo Esa Salió Shiny Sí señor Listo Se acabó El día De Ray Day De Typlusion Para mí ¿Querés hacer uno más? No Pero a mí también Sí ¿Ya terminó? Bueno Bueno gente Ya para ir finalizando Este videito Creo que un tanto corto Lo único que quería hacer Era grabar el Ray Day La verdad Y le quiero mostrar Los varios color Que tengo O Shiny De Hisui Se suma uno más A la colección Tenemos el Typlusion Por acá El Samurot Que este sí me costó Este Ray Day No lo grabé Pero me salió Como en la Ray Número 12 13 Una cosa así El Growly De Hisui El Cleabor Este es el del video anterior Y también el Ursa Luna Que estuvo su Community Day Y acá tenemos el Bravery Mira ¿Te acordás de este? Hiciste caminar mucho Volvíamos de una pileta Volvíamos de una quinta Una piletita Ahí Están tirados así En una hamaca paraguaya Nos fuimos a hacer el Ray Day A Lomas de Zamora ¿Y terminamos en dónde? En Banfield En Banfield Hicimos como 16 Ray Y ahí se cambió De una banda Pero bueno Ahí está el Bravery De Hisui Y bueno El Ursa Luna Oscuro también Así que nada gente Muchísimas gracias Gracias a todos por ver el video Recuerden que un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y ahora sí Procedemos a ir a casita Porque la verdad Que está haciendo demasiado calor Menos mal que salió Así que gente Nos vemos en la próxima Gracias por seguirme Gracias por todo Este 2024 Se viene con Tutti Adiós